Es como vamos a dar inicio a nuestro primero, a la que no permanece, en un minuto, con 30 segundos, estará apareciendo el siguiente lucho de repente para este encuentro, el Suavecito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los palillos son los Superheroes!!! ¡Dadas festivales! ¡Gracias Hantu cmblemos! ¡Es Brasil! 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 ¡Aleco! 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 ¡Adiós! 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 ¡Dos, diez, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Esto es cuán hermano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dos, diez, seis, seis, cuatro, cuatro! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Siguiente! ¡En aparecer! ¡Mirder! ¡Dios! ¡Mirder! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y presentará este hermoso trofeo, el segundo para los voces, que hicimos el micrófono. ¡Gracias, noches! 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 Este trofeo es significativo porque no solamente te estaba reconociendo como el mejor de esta temporada, sino que ahora, por el que todo este público use de esto, tú como ganador de este trofeo, también tienes derecho a ser el primero en disputar al que gane del campeonato de Big Lucha. o como ganador de este grupo use de la vida. Así que muchas felicidades, señor Adelina. ¡Gracias, noches! 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 ¡Gracias!